Queridos amigos, acaba de comenzar la campaña electoral, una campaña en la que nosotros aportamos responsabilidad y mucha ilusión y un proyecto para Castilla-La Mancha y para España. Sabemos que los hechos certifican que hoy nuestra región y nuestro país está saliendo de la crisis, que hoy España, Castilla-La Mancha, crece y se crea empleo y que hoy estamos además generando la confianza y el crecimiento para todavía crear más empleo. Hoy lo sabemos y por eso sabemos también que nosotros somos sinónimo de gestión, de buena gestión y que nuestro Gobierno ha conseguido garantizar una sanidad pública, una educación pública, unos servicios sociales universales y gratuitos para todos los ciudadanos. Sabemos que gracias a nuestro esfuerzo se han garantizado las pensiones para las personas mayores y hoy se puede hablar de tener una mejor calidad de vida y de tener garantizada la sociedad del bienestar y lo hemos hecho junto de las manos y con las manos y de la mano de todos los españoles. Lo sabemos muy bien. Y por eso precisamente el 24 de mayo queremos volver a tener la confianza de todos, de los castellanomanchegos, de todos los españoles. Queremos volver a tener su confianza porque este proyecto que comenzamos hace cuatro años tiene que continuar. Este proyecto que ya empieza a crear empleo de una manera tan importante, que genera riqueza, que genera empleo de una manera tan importante, tiene que continuar. Tiene que continuar. Lo mejor, no tenemos la menor duda, yo no tengo la menor duda, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Y fijaos, yo estoy convencida de que un gran futuro, una mayor calidad de vida y más empleo nos espera si somos capaces antes de continuar el trabajo que comenzamos hace cuatro años. Estoy convencida. También sé que nos queda mucho por hacer. Lo sé. Lo sabemos todos. Que hay muchas personas que todavía no tienen un empleo por las que tenemos que trabajar. Lo sabemos muy bien. Y es nuestro mayor objetivo. Pero sabemos que todos juntos, igual que hasta ahora ya vamos consiguiendo tantas cosas, lo vamos a conseguir. Sabemos que aquí está el futuro. Lo sabemos muy bien. Y sabemos también que hemos hecho lo más difícil. Hemos hecho lo más difícil. Y como hemos hecho lo más difícil, no podemos desperdiciar este momento de crecimiento económico, de creación de empleo. No podemos desperdiciar este momento de recuperación social, económica, institucional que está viviendo y que va a vivir nuestro país, España, nuestra región, Castilla-La Mancha. Sabemos muy bien que no lo podemos desperdiciar y por eso queremos la confianza de todos los españoles. Y por eso a todos los españoles les decimos que queremos un pacto con ellos, con todos ellos, para ganar el futuro de nuestro país, para ganar el futuro de España. Y juntos lo vamos a conseguir. Muchas gracias y mucho ánimo. Y a ganar. Muchas gracias.